Hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo tú? ¿Cómo te va? Yo soy paciente del oncológico sobreviviente. Mi proceso fue diferente al de muchas mujeres porque me hicieron una mastectomía, me quitaron todo. Entonces no ha vuelto el cáncer hasta hace... El año pasado que tengo una masa en el seno izquierdo. Mi mamá falleció de cáncer y se lo detectaron tarde. Ella se atendía en el seguro. Para pasarla al oncológico fue un problema. Entonces cuando me dieron ya los papeles ya era tarde. El cáncer ha tocado a tantas familias en Panamá. O sea, nosotros cuando caminamos es muy común encontrarse una familia que ha sido tocada por esta enfermedad. Todos lo sufren. Aparte de construir el oncológico nuevo aquí con instalaciones como dices tú para que se puedan quedar aquí a dormir los familiares, acompañar a sus enfermos, nosotros también vamos a hacer cuatro hospitales regionales en el país. No solamente para que atiendan cáncer, sino todas esas personas que están hoy en día afectadas de enfermedades renales, que tienen afectación renal, que se tienen que hacer hemodiálisis. Para nosotros los medicamentos tienen que ser gratis. Estés o no estás cotizando. Tienen que ser gratis. Porque al final tú vas a acabar o alguien que no se toma sus medicamentos va a acabar en el sistema de salud. Para nosotros es parte de un plan de medicina preventiva. Es muy importante que las personas, que las mujeres sepan autoexplorarse y conocer su cuerpo. Así es. Porque falta mucha docencia sobre el tema. Exactamente. Porque usted ya lo conoce porque pasó por eso, pero estoy segura que muchas mujeres, y especialmente a los 32 años, que es una edad realmente joven, en donde las mujeres no están pensando de la posibilidad de tener un cáncer, una detección temprana puede salvar la vida, puede cambiar totalmente el rumbo de una enfermedad así. Rómulo, vuelvo y digo, creo en ti, Rómulo, que esto va a cambiar. Tengo mi fe. Cuenta cómo es. Pues está en Dios, en Rómulo y en Vicky. Rómulo y en Vicky. ¡Gracias!